Tenemos que quitar rapidisimamente chicos, tenemos que trabajar muy duro Cuidado porque los puede matar las explosiones, eh Full TNT, full TNT, full destrucción del mapa A ver, quiero ver si se puede hacer eso ¿Y se puede prender la madera con la flecha con fuego? ¡Ay no! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! Final de la partida, ya que destruimos todo lo que toca hacer una pelea de sumo Bienvenidos chicos, a todos ustedes, a un video legendario Un video en donde Quesillo va a romper, va a destruir, va a deshacer Junto a sus 23 acompañantes, un mapa de Skywars por completo Así es que chicos, para esto tuvimos que venirnos a Hypixel Y obviamente tuve que hacer una party inmensa con todos mis suscriptores Que están ahora mismo por Twitch Y pues bueno, lo que vamos a hacer en este video chicos Es meternos a un mapa, como lo dice en el titulo del video Y destruir por completo un mapa Por completo, lo vamos a dejar sin ningún bloque, ok Y posiblemente después de eso, hagamos una tipo arena Y empecemos a pvpear o algo así chicos Así es que por favor, me gustaría demasiado que me dijeran si les gustaría que trajera esta idea Pero en otro servidor, por ejemplo en Qubecraft En un servidor no premio, en cualquier servidor que ustedes quieran Díganmelo en los comentarios chicos Pero esta vez le toca a Hypixel porque es uno de los servidores favoritos de Quesillo Así es que bueno, nos metemos al mapa Ahora van a ver como se hace la destrucción por completo Creo que uno de los mapas más característicos de Hypixel es este Y definitivamente no es tan difícil de desconstruir Así es que la gente que se ponga a desconstruir Me va a ayudar demasiado Y obviamente no nos tenemos que pelear Así es que chicos que están en esta party No se peleen A ver, primero hagamos algo Vamos a ir hacia la parte del centro Y aquí en la parte del centro Aquí en donde está la mesa de encantamientos Aquí en esta, digamos que... Construcción de piedra Les voy a ir dando indicaciones Para ver quienes son los que desconstruirán algo Y así, ok Quiero que 4 personas se vayan para allá 4 personas se vayan para allá 4 para allá O sea, 4, 4, 4 Y 4 son 16 Se tienen que quedar 8 personas Ya empiecen a desconstruir como quieran Porque ya vi que la organización No va a ser muy buena que digamos Pero bueno Tengan mucho cuidado de caerse, ok Mucho, mucho cuidado de caerse No den hits a los random Si pueden hacerse una hacha y una pala Pues mejor Si no pueden, pues ni modo No se preocupen Hay alguien que me vino a ayudar No es necesario que me vengan a ayudar, eh De hecho, si se puede una isla por persona, mejor Ay, no, ¿saben qué es lo malo? El dragón El dragón Hasta ahorita me acordé El dragón De hecho, nuestro único enemigo Va a ser el dragón en estas partidas, eh El dragón le dé el toque El dragón le dé el toque Bueno Que no me toque a mí, por favor Que no me... ¡Ahí ve el dragón! En 28 segundos va a terminar la partida, amigos Y yo ni terminé de quitar una isla A ver, la termino en 17 segundos Minecraft en un bloque 8 segundos 5 segundos Fin del juego No lo puedo creer ¿Ya están preparados o no, chicos? Todos los que estén en esta partida No tienen por nada del mundo Por qué pegarse Tienen que destruir el mapa No hagan nada Más que quitar el mapa Yo sé que no tenemos eficiencia Pero mientras tengamos paciencia Se va a poder Vamos a tener que quitar entre todos una isla Mejor dicho Porque como dos vatos se murieron De hecho, son dos islas Dos vatos se murieron ¡Ah! Es verdad Amigos, me estoy quemando Para no quitar con el hacha Hay que poner a quemar la isla ¡Uy! Buena técnica, ¿eh? No se maten, ¿eh? No se maten Si se ven a Gansettin No se maten por nada del mundo ¡Uy! Conténete también es buena idea Pero Hay mucho riesgo de que nos caigamos Está muy difícil, ¿eh? Porque de repente tenemos que hacer puente Para transportarnos de isla en isla Eso sí va a estar muy difícil En Tron y quemas todo De hecho, sí En Tron podemos quemar todo ¡Muajajajaja! Aparte está mejor aquí Porque la dificultad de destruir un mapa Es que nos tardemos Una granja de Creepers y explótalos Pero no tenemos Creepers ¿A poco se puede eso, Nova? No, no se puede, ¿o sí? A ver, quiero ver si se puede hacer eso ¿Y se puede prender la madera con la flecha con fuego? ¿Me enseñas PvP? Tengo 13 años ¿Qué tenía que ver? Hay muchas personas que me empiezan a decir Que si yo tengo no sé cuántos años Soy muy malo en PvP Enséñame a mí, por favor Piensan que son las únicas personas Que me han pedido que les enseñe No tienen una idea O sea, no tienen una idea De cómo me piden que les enseñe PvP Todos los videos tienen full comentarios De que si yo enséñame PvP No digo que esté mal ¿Cómo vas a quitar las telarañas de las islas de abajo? A ver Fácil Con agua No había visto eso, ¿eh? Qué buen punto A ver, vamos a tirarnos ahí Espero no caerme Por favor Ustedes piensan que tengo 2D y Q, ¿verdad, amigos? Pero no Bueno A veces ¿Se imaginan que me caiga? Que ahorita me falle el shift O algo así ¿Ya cuánto llevamos tratando de romper la mugre isla? Imagínense lo que me estoy tardando con las telarañas Necesitamos TNT Ni siquiera una isla llevamos quitada, ¿sabes? Destruye las islas con TNT Pero no tenemos TNT No vamos a CubeCraft Vamos a tener que ir a otro servidor ¡Ah, miren! Se teletransportó un owner ¡Owner! ¡Cairo, necesitamos cosas! TNT lo que sea Eficiencia TNT lo que sea, por favor El juego terminará en 3 minutos ¡Ah, ya me dieron TNT! ¡Gigi! ¡No! Vikingo late Métanse a vikingo 8 personas que se pueden meter a vikingo Y vamos a destrozar aquí Dueño nos ayuda y pasa esto ¡Lol! Eficiencia 5 Yo creo que me quede con una A ver, pico y hacha 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 Y ya tenemos TNT La TNT siento que es para las cosas importantes ¿Sabes? Quiere A ver, tengo un hacha Y un pico Ahí está Quiten las cosas La madera ya saben que la pueden quemar Cuidado porque los pueden matar las explosiones, ¿eh? ¡Ah! De hecho las TNT se prenden así al doge, bro No sabía, ¿eh? Tenemos que quitar rapidísimamente, chicos Tenemos que trabajar muy duro Me gustaría que la partida hubiera sido de 24 O algo así para trabajar más duro Y ser más personas ¡Ah! Miren, tenemos un buen de TNT Mucho cuidado, chavales Mucho cuidado que se viene la explosión del ciclo, chavales ¿Quita la piedra o no? No sé si quite la piedra Yo voy a hacer tremendo spam ¿Se imaginan que con mi TNT me mate yo mismo? Este me tendría que destruir acá Morí por TNT, pone Tablin Típico Tablin La idea era no morir Full TNT, full TNT, full destrucción del mapa Miren, no hemos podido ni con una isla Y eso que es TNT infinita, ¿eh? El problema es que cuando ya se empiezan a hacer hoyos Ya tenemos que tener mucho cuidado Exactamente ahora Porque ya hay hoyos ¿Ya vieron? No ¡Ay, morí! Eso me pasa por estúpido Eso me pasa por estúpido Infernal está chiquito ese mapa A ver ¡Oh! ¡Ay! Tampoco exageren Tampoco exageren No tenemos hacha Pero tenemos encendedor Y está por acá Quemar, quemar Quemar, quemar, quemar Vamos a terminar destruyendo un mapa de cuatro personas El cual está súper pequeño El pan ¿Cuál pan, Batman? ¡Qué chafa! Amigos, perdónenme Perdónenme, por favor No era mi intención Hacer este reto en un mapa tan chafa Perdón El pan ¿Cuál pan, Kevin? Es verdad Gracias, gracias Se me olvidó Y yo todavía diciendo el pan ¿Qué pedo? La panadería queso Sí, la van a cerrar Si esta partida no sale ¡Ruch! Pues ya ni modo Vamos a tener que hacer un dos contra uno ahorita Vamos a hacer el estadio Bueno, no el estadio La canchita de PvP Terminamos y ya Me re largo, bro ¿Por qué tengo que ir por el pan, boludo? Está una calle atrás de donde yo vivo O enfrente, por así decirlo Que sí, yo voy a ruchear por el pan Miren, ya tenemos hacha Ya está todo Miren, le voy a ayudar a uno que otro Vamos a quitar estos Miren, la parte de abajo Hay cosas, eh Y pongo esta Chavales Chavales, que se viene Fernan el fail Cuidado, nadie vaya hacia el centro Nadie vaya al centro Nadie vaya al centro Exploté el centro Que es una estupidez Porque no la tenía que explotar ¿Te diste cuenta que tienes una hacha en tu hotbar? Sí, tengo una hacha y tengo un pico De hecho, la tenía en mi inventario Miren este, men ¿Qué está haciendo? Es un mob Miren, a pesar de que estaba bien chiquita esta isla Estuvo difícil de quitar toda, eh Imagínense una gigantesca No, pues obviamente con razón nos tardamos tanto, vatos Bueno, vamos a darle velocidad a esto Vamos a hacer tremenda arena Tremenda arena improvisada Van, van, van Ayúdenme, ayúdenme Pongan dos capas más Dos capas más para allá Para allá y para allá, ok ¿Saben qué estaría épico? Un sumo, vatos Un sumo sería lo más épico del world Me iba a dar un paro cardíaco Casi me caigo, casi me caigo Son 90 speedrun por el pan ¿Qué? ¿Abajo qué hay? Ah, es verdad Necesitamos quitarlo por completo lo de abajo Yo me tiro, chavales, no se preocupen Yo me pongo en riesgo Yo pongo en riesgo mi vida ante ustedes No, no se bajen, no se bajen, no se bajen Yo lo hago, yo lo hago Este Joder, su madre ¡Ay no! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡Lul! ¡Lul! ¡No! ¡Qué ratón es ese! No sé quién fue Pero qué ratón ¡Ay no! ¡Ay Dios mío! Ahí está ya Estamos los cuatro sanos y salvos Ya, ahora sí Tiren todas sus cosas Ya está todo Tiren sus cosas Lo único que tienen que tener es comida Comida para que tengan full comida Ni manzanas ni nada, ¿ok? Final de la partida Ya que destruimos todo Lo que toca hacer Una pelea de sumo Entonces Van a ser dos contra dos Yo contra Y Koki Y Koki usted contra mí Miren, vamos a hacer algo Vamos a poner Esto por aquí Así A la cuenta de tres van a empezar ¡Ja ja ja! La madre pusieron una piedra madre A ver si quieren tomar foto con Con el rucher Con quesillo el rucher Cuando ponga Ya en el chat Empiezan A pegarse Como en sumo Ahí lo vamos a quitar Para que se caigan Cuidado, cuidado, cuidado Porque De este lado Nos podemos salvar Pues la idea es no salvarse Y agrandemos dos para acá Va a ser con pura mano, ¿eh? Ya Y Koki Vamos a ver quién gana Se imaginen que duren dos segundos, bro Hijo de su madre Tremendo sumo Tremendo duele sumo Ahí está Menos uno Vamos a ver de este lado Quién le gana Quién Cairo contra Fabricio Ahí está Cairo ganó Ahora Ya Dale Dale papu Dale No lo puedo creer Se imaginen que me tire Lo tiramos Se salvó Se re salvó el pibe Hijo de su madre No No va a poder Ante las manos de Kesicho No va a poder Ante las manos de Kesicho Ganamos la partida No pensé que lo fuéramos a matar Tremenda partida de sumo Que salió improvisada, ¿eh? No pensé que fuera a ganar Muchas gracias, chicos A todos por haberme visto En este hermoso video Chicos Recuerden que Este tipo de videos Los estoy haciendo Con toda la gente Que está por Twitch Gente de Twitch Saluden por ahí Por el chat, por favor Hola YouTube GG Chao No Ja 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 Hola, hola, hola Saludame, saludame, saludame Ahí está toda la gente de Twitch, chicos Ya saben Lo único que tienen que hacer ustedes Es seguirme por acá por Twitch Les estaré mandando saludos Estarán apareciendo por la pantalla Y pues bueno Se agradece a todos los participantes De este video Que hicieron realidad Un mapa Desconstruido A full Muchas gracias a todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós